Nilsson Ochoa, presidente de Cotelco en Barranca Bermeja, ha hecho circular este martes un comunicado en el que expone la grave crisis que afronta el sector hotelero por efectos de la pandemia del COVID-19. Indica en su comunicado el presidente de Cotelco que desde el inicio de la cuarentena los hoteles permanecen desocupados con las consecuencias de tener que reducir nóminas y gastos en cada uno de estos establecimientos de comercio. Por todo es conocido el impacto que a nivel mundial ha traído la pandemia, situación que no ha sido ajena para el sector hotelero de nuestra ciudad. Si bien es cierto que aunque la hotelería no tiene restricciones gubernamentales para el desarrollo de su actividad, debido a la nula demanda la gran mayoría de nuestros hoteles se encuentran inactivos desde el inicio de la cuarentena, más de tres meses, tratando de mantenernos a flote en esta dura coyuntura teniendo que recurrir a la suspensión y cancelación de los contratos de muchos de nuestros empleados. No podemos desconocer que la demanda hotelera en este distrito tiene una connotación laboral y no turística, atada al acontecer de la industria petrolera. Se queja Ochoa por los campamentos que ha habilitado Ecopetrol para albergar a sus trabajadores de los que dejan sin la posibilidad de ocupación, toda vez que el fuerte de la hotelería, según el presidente de Ecotelco, es la industria y no el turismo. Es por ello que vemos con preocupación que siguiendo directrices de Ecopetrol, empresas contratizas, operadoras de pozos en esta región, estén alojando a sus trabajadores en campamentos bajo el argumento de evitar desplazamientos para enfrentar mejor la pandemia. Las condiciones de distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad difícilmente se pueden cumplir en estos espacios reducidos. No entendemos cómo prestar el servicio alojamiento. Nuestro sector se vio obligado a implementar y sostener protocolos de bioseguridad que requirieron del aval de la Secretaría de Salud, mientras Ecopetrol y sus empresas contratizas ampliaron los campamentos y dieron el servicio al hospedaje sin contar con el aval del distrito. De generalizarse esta práctica de hospedaje y campamentos tendrá un alto impacto económico y social que repercutirá en la subsistencia de muchas empresas, no solo del sector hotelero, sino también de nuestros proveedores, empleados y sus familias, el sector de transporte, el sector de restaurante y la ciudad en general. Cotelco ha hecho mediante este comunicado un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y se entra a buscar un alivio al sector que está en el apoyo de Ecopetrol alojando a su personal en sus hoteles.